Para este miércoles continúa aplicándose el programa Hoy no Circula Ampliado, de manera que dejarán de circular todos los vehículos con engomado rojo terminación de placa 3 y 4 con hologramas doble 0, 0, 1 y 2. Esta medida se aplica en la Ciudad de México y 18 municipios del Estado de México. La Comisión Ambiental de la Megalópolis ha explicado que la ampliación del Hoy no Circula durante 86 días se debe a que la temporada de ozono que se registra cada año entre febrero y junio esta vez se asociará con el fenómeno de la niña, es decir, falta de humedad y un incremento de calor. Con los cambios a este programa, se prevé que cada día se reduzca la circulación de un millón de vehículos de acuerdo con la dependencia. Notimex.